Comenzaron a hablar, estaba hablando con Edgardo y Menéndez. Y al momento me ofrecieron una copa de vino. Yo tenía 13 años. Edgardo no acostumbraba a servir bebidas alcohólicas. También hay ese punto. José Menéndez me dijo, toma este vino, es un vino carísimo, y tómate toda la taza. Después que yo me la tomé, yo me comencé a sentir un cansancio, un peso. Yo no podía más moverme. A partir de ese momento, yo solamente veía cosas como que desenfocadas. Alguien me empujó. Alguien me cargó. Alguien trying to push me. Y yo caminé, caminé un pasillo bien largo. Y había un cuarto. Yo no podía reaccionar porque eso me estaba tomando cuenta de mi cuerpo. Me drogaron. Y después de eso, yo amanecí en el hotel. ¿Cómo yo llegué al hotel? Yo no sé. Pero cuando yo fui al baño, estaba llorando. Y yo estuve una semana con un dolor terrible. Con un dolor que no podía más. No me podía ni mover. Yo me acuerdo que yo tenía que simular que yo no estaba con dolor. Pero el dolor estaba tomando cuenta de mi vida. Que era un dolor terrible. Y sangré muchísimo. Y yo le mostré el galdo. Mira el galdo. Mi anos está sangrando. Ah. Tranquilo. Ya luego se te va a sanar. Ya luego tú estarás listo. Eso fue lo que yo pasé. Lo que yo sé. mantoria. Que jars. Ya luego tú te bandura. Lo que yo �isteis a decirle cada una de ellas.